El consejo de esta semana nos ayudará a comprender y cuidar al adulto mayor. Cuando una persona pasa a la etapa de adulto mayor, requiere de una atención especial. Las niñas y niños deben hablarles con respeto. Deben evitar poner malas caras cuando los mayores les cuentan una historia o les digan algún halago. Esforzarse en ser comprensivos cuando ellos se encuentran en un momento de molestia o enfermedad y no pueden jugar con nosotros. Y tratarlos con cariño y no ignorarlos cuando necesitan nuestra ayuda. Ejemplo, ayudarle a pasar un vaso con agua o leerles un cuento, entre otras actividades. Aprende a compartir con el adulto mayor y disfruta de sus historias. Y si quieres mostrarle a tu familia nuestro consejo, entra a nuestro Facebook, Canal 9 Nicaragua y comparte.